Ya le anticipaba antes de la pausa comercial que la alerta verde para cinco departamentos se ha extendido por 48 horas más. Esta alerta fue emitida el pasado viernes a consecuencia del pronóstico de lluvias que han venido registrándose desde el pasado fin de semana hasta hoy y que van a continuar durante las próximas 24-48 horas. Las lluvias se van a registrar con mayor intensidad en estos departamentos en alerta. Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Colón e Islas de la Bahía. Así que tome usted las precauciones. Actualmente estamos siendo influenciados por una cuña de alta presión que tiene mucho que ver con la temporada de los frentes fríos. Es por eso que nos mantenemos con un ambiente bastante agradable en todo el territorio nacional. En los extremos del día vamos a continuar sintiendo temperaturas bastante frías, sobre todo en el occidente del país. Vamos a ver la imagen satelital. Aquí más claramente se puede observar toda esta nubosidad. Es una cuña de alta presión que está afectando al país y podemos ver que está afectando sobre todo al litoral Caribe, donde estamos esperando lluvias. En el resto de Honduras esperamos precipitaciones, pero serán algunas llovistas en algunos sectores, probablemente en otros, algunos chubascos de carácter rápido. Aquí en Tegucigalpa estamos esperando que para las próximas 24 horas se registren algunas lluvias. Esas lluvias se van a registrar probablemente con un poco de más intensidad en las zonas altas y montañosas. Esperamos que las máximas temperaturas se mantengan muy agradables, se han pronosticado entre los 24-25 grados centígrados y por la noche entre los 18-19 grados centígrados. Mientras tanto, en San Pedro Sula esperamos que la máxima alcance 27 grados, una mínima de 23, así que es una temperatura fuera de lo normal, porque en San Pedro Sula la temperatura casi siempre, por no decir siempre, es arriba de los 30 grados centígrados. En Choluteca esperamos algunas lloviznas de carácter leve, máximas temperaturas de 35-36, aquí se va a mantener el calor, con una mínima de 23-24 grados centígrados. En la ciudad de La Ceiba, lluvias significativas sobre todo para este martes, ojo con eso, máximas temperaturas de 27-28, una mínima de 24-25 grados centígrados. Así que en la mayor parte del país esperamos lluvias, la mayor cantidad, repito, se espera en la zona costera norte del país, así que a tomar las precauciones, porque además se mantienen en alerta cinco departamentos. Más adelante con otros detalles.